Están los beneficios de un presidente que piensa en la gente, pero también ha construido carreteras, hospitales, refinerías, aeropuertos, trenes, sin endeudar al país, sin gasolinazos y sin aumentar impuestos. Entonces les pregunto, les pregunto a ustedes, ¿de dónde saca todo ese dinero Andrés Manuel? Porque además da pensiones, da becas, da apoyos. ¿Dónde estaba ese dinero? Se lo roba. Por eso la derecha está muy enojada, por eso nos quieren engañar con su guerra sucia, con sus mentiras, porque quieren regresar para continuar la robadera. A ellos no les gustan los programas sociales. ¿Ustedes creen que seguirían los programas sociales con ellos? Y los programas sociales ya están en la constitución, gracias a nuestro presidente, que a legisladores como Alejandro Armenta, que fue presidente del Senado, y él se encargó de que la pensión para los adultos mayores se aprobara en el Senado y hoy sea un derecho constitucional.